Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo solicitó a la Comisión Federal de Electricidad la reducción de tarifas del suministro para la población en todo el estado por la afectación económica ante la pandemia del COVID-19. En un documento dirigido a Mauricio Reyes Caracheo, superintendente del estado de la CFE, el mandatario señala la necesidad del apoyo federal. En un comunicado se informa que esto formaría parte del apoyo que ocupa Guanajuato y todos los 46 municipios, ya que todos los alcaldes firmaron la solicitud enviada. La solicitud es la reducción de tarifas del suministro eléctrico básico doméstico, agrícola y acuícola, así como del micro, pequeñas y medianas empresas en la entidad. El gobierno de México anunció esta mañana que las medidas de sana distancia se extienden hasta el próximo 30 de mayo, pero en algunas regiones del país que cumplan con disciplina y mantengan aplanada la curva podrían adelantar su salida del encierro el 17 del mismo mes. Así lo anunciaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Se instaurarán cordones sanitarios por todo el país para así delimitar las zonas que tengan brotes o estén limpias y permitir que por regiones algunas comunidades puedan incorporarse a la vida normal, volver a clases y a las actividades productivas. La Confederación de Cámaras Industriales, mejor conocida como CONCAMIN, proyecta una pérdida de 900.000 empleos y un cierre de hasta 200.000 empresas al término de abril ante la contingencia sanitaria y el paro de labores en todo el país. En el caso de Guanajuato, los sectores de calzado, automotriz y construcción se encuentran parados totalmente. Raúl Picar, presidente de la Comisión de Comercio Interior de la CONCAMIN, expuso que el panorama de las empresas en donde destaca que el 95% obedece a micro, pequeñas y medianas empresas son las mismas que no resistirían. Quédate en casa pero quédate bien informado con zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.